...siempre llamado a permanecer en casa, pero también no podemos detener en realidad el ritmo de la vida. Tenemos que continuar trabajando, en este caso nosotros estamos con la educación, pero siempre, con bastante cuidado, con bastante cuidado. Perfecto. Relacionado también a todo esto, es precisamente Emprender, que está pues con varias, con buenas noticias, sobre todo para el aprendizaje, para la educación. Bueno, es cierto, en realidad nosotros como Academia Emprender tenemos un equipo de investigación que está trabajando en diferentes áreas. En específico, a mí me toca dirigir el área de matemática. Bueno, yo en cierta forma quiero manifestar que soy potosino de mucho corazón, de mucho, con mucho orgullo. Más potosino que el cerro. Más potosino que el cerro y la casa de la moneda juntos, así que realmente para mí es un orgullo ser de Potosí y trabajar bueno en Santa Cruz. Estoy a cargo en este momento, les decía, de un equipo de investigación en diferentes universidades y en diferentes entros educativos. Entonces, en este caso estoy dirigiendo la Academia Emprender en el área de matemática con varios profesores, con los que estamos de alguna manera dando una capacitación de manera general en el área, en todo el país. En este momento, por ejemplo, en este preciso momento, estamos haciendo los talleres en la localidad de Uyuni, pero en realidad tenemos inscritos, por ejemplo, en este taller que está en este momento desarrollándose. Tenemos inscritos desde Beni, Pando, Guayaramerín, Rurianabaque, de distintos lugares del país. Perfecto. Vamos a dar la bienvenida también a Efraín Fernández, que también está ya transmitiendo desde su hogar. Me imagino, ¿cómo estás Efraín? Buenos días, bienvenido. Qué grato saludarlos. Muy buenos días desde Santa Cruz. Un caluroso saludo a Potosí. Y bueno, gracias por la invitación. Además, aprovechando cada oportunidad que se presenta, esta vez con la Academia Emprender, pudiendo socializar, compartir con los colegas, personas que quieran aprender un poco más de matemática con diferentes aplicaciones que estamos dando en el área de matemáticas. Perfecto. Ahora estamos en el área de matemáticas. ¿Esto va dirigido a simplemente los profesores o también va a estudiantes? Bueno, en realidad somos actores, tanto los profesores como los estudiantes. Evidentemente, en principio, el taller está dirigido hacia los profesores, pero también nosotros, por ejemplo, tenemos estudiantes. Es más, en nuestro equipo de investigación, por ejemplo, nosotros trabajamos especialistas, profesores, y también tenemos, por ejemplo, en nuestro grupo de disertantes a estudiantes. Tenemos, por ejemplo, a un estudiante que es Juan Manuel Guerra, que es prácticamente uno de los mejores representantes de nuestro país en la matemática. Él participó de la Olimpiada Mundial, por ejemplo, en Brasil y en Rusia. Entonces, él está, por ejemplo, como estudiante, también compartiéndonos el hermoso y maravilloso mundo de la matemática ahora a través de este medio. Una vez más, yo les hago el llamado a todos los profesores, que no debemos de nosotros quedarnos con los brazos cruzados, y estamos esperando que el Espíritu Santo venga y obre sobre la educación. Entonces, tenemos que salir a la lucha. Esto de la educación, utilizando las herramientas tecnológicas, no es un hecho, no solamente en nuestro país. Es algo real, tangible, y que se está aplicando en todo el mundo. Ya no hay una alternativa de decir si nos conviene, no nos conviene, lo hacemos o no lo hacemos. Eso ya está incerto. En este momento, por ejemplo, nosotros nos estamos comunicando desde Santa Cruz en forma sincrónica. De la misma manera se puede desarrollar la educación sin ningún problema. A veces los profesores de matemáticas creemos necesitar, por ejemplo, sí o sí una pizarra, una tiza o un marcador. Pero hoy, por ejemplo, no nos damos cuenta que ese problema de no estar en el aula, de repente, se convierte en una gran oportunidad. Porque puedo utilizar diferentes softwares, diferentes herramientas que me permitan, de repente, entregar al estudiante material mucho más avanzado, de mejor calidad. Es solamente cuestión de que yo lo crea, yo lo acepte, y yo lo aplique. Y ese es nuestro propósito. Todos nuestros disertantes son prácticamente profesores de matemática que están trabajando en el aula, que conocen la realidad del aula. En ese sentido, es que para nosotros fue un verdadero éxito el desarrollo del primer taller que ya se desarrolló en Potosí gracias a la gestión de la Asociación de Profesores de Matemática. Evidentemente se desarrolló con muy buena participación. Felicitarlos a los profesores que han participado en Potosí porque realmente han mostrado que ellos tienen mucho interés y no solamente el interés y las ganas, sino también la voluntad porque hasta este momento siguen trabajando y ya nos están pidiendo, por ejemplo, un segundo taller que seguramente en estos días estaremos lanzando, el segundo taller, con evidentemente un avance de estas herramientas. Perfecto. A ver, Efraín, me parece que llega a ser tan asunto un poquito complicado. Un poquito complicado el tema de poder capacitar tal vez a los profesores porque muchos, seremos sinceros, como tú decías Richard, se quedaron un poquito en el aula, la tiza o el marcador. ¿Capacitar a los profesores ya de avanzadita edad es tan complicado o resulta sencillo? Mire, tenemos la experiencia, ya hemos tenido varios talleres y creo que las personas son las que más tienen interés en el aspecto de que colocan su predisposición de querer aprender. Y nosotros, de parte de esa realidad, también nosotros inclusive tenemos de 10 a 12 de la mañana un horario donde podemos hacer un seguimiento, un apoyo a los profesores. Y le podemos decir, sí, les cuesta un poco, pero el interés y la predisposición de quererlo hacer se nota en los profesores. Se nota de que realmente hay que hacerlo y lo logran hacer. Entonces, nosotros como Academia Emprender nos estamos adecuando y nos estamos permitiendo que ese profesor que tiene el interés lo pueda realizar. Entonces, no es una limitante. Creo que no puede ser perfecto, pero realmente sí se logra. Perfecto. Richard, a ver, yo sé que ahora nos están viendo, por ejemplo, muchos profesores, muchos docentes. Si hay alguna duda, ¿dónde pueden contactarse con la editorial emprendente? Bueno, en este momento, por ejemplo, nosotros tenemos una oficina en la avenida Universitaria, esquina San Ginés, ¿no? Tenemos una oficina que es la oficina oficial de la editorial. Si es que es en forma física, pueden acercarse a la oficina y consultar con el encargado, ¿no? Que es el arquitecto César Huanca, que es prácticamente el encargado de la editorial en el departamento de Potosí. Pero también pueden comunicarse con las redes. Los teléfonos les va a entregar en este momento el licenciado Efraín o la página web que tiene nuestra editorial, ¿no? En realidad, hoy en día estamos comunicados prácticamente a través de las redes sociales. Entonces, eso. Perfecto. A ver, Efraín, entonces, ¿dónde se puede contactar a aquellos profesores que están interesados en poder capacitarles mediante la editorial emprendente? Muy bien. Una de las formas es que en Facebook tienen que escribir Academia Emprender y ahí van a encontrar nuestro logo, ¿no? El otro es que solamente marcando el 677-21-223. 677-21-223. Marcan ese número y tenemos una persona que permanentemente está recibiendo los mensajes, las llamadas y las consultas que tengan cualquier profesor, docente que esté interesado en estos talleres. Bueno, ahí están los datos muy importantes. Claro que sí, Raúl. No sé, habrá otros talleres, aparte de la asignatura de matemáticas, habrá otros talleres acá en el departamento conocido, sobre todo porque, como lo decía Raúl, los talleres enlargados, hoy en día la tecnología es la base fundamental incluso de la educación. Sí, gracias a Dios. En realidad hemos tenido, les comentábamos, una excelente aceptación. Hemos dado varias herramientas ya en el primer taller, pero sin embargo ya existió la solicitud de profundizar algunas de esas herramientas y aún todavía entregar nuevas herramientas. Entonces, estamos coordinando con la asociación de profesores para que podamos ya en el transcurso de estos días hacerles conocer el segundo taller, ¿no? Entonces, en su momento también va a ser un gusto para nosotros poder comentarles cuáles van a ser las características de ese segundo taller. Sin embargo, hacerles también una invitación a todos los que no han podido participar del primer taller por algún X o Z motivo. Ellos, por ejemplo, todavía podrían insertarse en el taller que se está desarrollando en este momento en Uyuni, ¿no? Central Uyuni, pero la siguiente semana, si es que no les da esta semana, la siguiente semana, por ejemplo, estamos iniciando también el taller en la primera versión en el Departamento de Santa Cruz. Decimos el Departamento de Santa Cruz porque ese es el centro, pero después el taller en realidad es a nivel nacional. Por ejemplo, les decía, en este momento la central es Uyuni, pero tenemos estudiantes que están inscritos desde Pando, desde Rurenavac, desde el Beni, desde el Camiri. Entonces, tenemos estudiantes de todos los lugares del país. Entonces, constantemente los talleres en sus distintas versiones se están desarrollando en forma continua. En Potosí tenemos la segunda versión que va a ser establecida en el transcurso de estos días. Perfecto. Entonces, les decía, estaremos pendientes a contigo un gato que ustedes quieran con nosotros para también nos ayudar a invitar a los profesores para que puedan ser parte de estos talleres que está dando emprender. Realmente para nosotros un gusto y va a ser siempre un privilegio poder trabajar en Potosí. Yo estoy muy, muy convencido de que evidentemente el profesor tiene la voluntad. Los felicito una vez más y felicito a ustedes por el canal. Les agradezco muchísimo por la gran apertura a la educación, que evidentemente en este momento requiere un arduo, arduo apoyo. Estamos totalmente esperanzados en que en este tiempo que resta del año pongamos rápidamente ese trabajo de recuperación en el estudiantado. Y no quisiera despedirme sin antes enviar un gran saludo realmente a todos los colegas, los amigos de Potosí, que con toda seguridad me conocen, están allá. Y un gran cariño, un gran cariño y un gran cariño también quisiera en este momento aprovechar este día muy especial. Disculpen la ocasión por las cámaras, pero tengo mi mamita, mi papá que vive en Potosí, pero en este momento mi mami está de cumpleaños, así que por favor quiera pedirle un permisito para enviarle un saludo. Mamá Florita, un gran saludo. Muchísimas gracias por la atención, Frank. Richard, a ver, si no me equivoco, Richard es Expancho. Exactamente, claro que sí, claro que sí. Bueno, bueno, entonces nos vamos a despedir con un paz y bien también. Porque imagino que te sumo la forma. Claro que sí, siempre es jufrista, toda la vida, paz y bien. Y muy triste también por la pérdida de nuestro padre Natalín y caramba, un gran hombre, un gran mentor y bueno, pero así es la vida, ¿no? Así es la vida, así que realmente un cariño y un gran saludo a toda la ciudadanía de Potosí. Un cariño especial. Bueno, Richard, muchísimas gracias, Frank. Hasta un nuevo contacto. Muy bien, agradecido. La Academia Emprender, esa marca ha nacido justamente para dar todo tipo de talleres. Y el día lunes tenemos un nuevo taller de matemática y están invitados todos los profesores y personas que quieran profundizar en el área de matemática. Un saludo y muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvimos el contacto de internet junto a los responsables de esta editorial muy importante que está capacitando en el tema de matemática. Si no, no quiere hablar otro, 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 otra vez. Claro que sí, Raúl, y sobre todo que está ampliando las expectativas para la educación moderna y para la educación que hoy en día se está viviendo en esta educación virtual. Muchísima ayuda también hace estas plataformas. Vamos a una pausa chiquitita y pues seguimos con Marcella. Claro que sí, bastante noticias. Se viene acá en el desayuno con igualidad y termina. Gracias. Gracias. Gracias.